¡Hola! Vamos a preparar unas galletitas keto que te van a encantar. Son unas galletitas de nuez y son facilísimas de preparar. Y a continuación nos vamos con nuestros ingredientes. Y tengo media taza de nuez molida en licuadora, media taza de leche vegetal de tu preferencia, que sea en polvo, una que te encante para que quede delicioso el sabor de nuestras galletitas. Canela molida al gusto, un huevo, tengo leche vegetal líquida que puede ser de almendras o de coco y tenemos un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio. Y a continuación nos vamos con nuestro paso a paso. Y bien, vamos a agregar todos nuestros polvos que vienen siendo la harina de nuez que acabamos de preparar. Vamos a agregar también nuestra leche en polvo, canela molida al gusto, bicarbonato de sodio un cuarto, estos son los líquidos, más un suavecito de stevia que creo que no les había mencionado. Y se lo agregamos. Mezclamos. Vamos a agregar lo que viene siendo a continuación, un huevo, seguimos mezclando, que nos van a quedar deliciosas, fáciles de preparar. Y se van a ir al horno a 180 grados durante aproximadamente de 15 a 20 minutos, 15 a 17, 18, que estén doraditas, significarán que ya están. Muy bien, tenemos que mezclar muy bien ese huevo, para no pasarnos de líquido con la leche líquida, que van a ser un chorrito nada más, para que nuestra masa nos quede manejable. Y mezclamos. Y bien, aquí tengo una chorola, a la cual le unte mantequilla, y la puse en nuez molida con harina, para que no se peguen. Y voy a prepararles mis galletitas, que nos van a quedar fantásticas, deliciosas, súper especiales, nuestras galletitas de mes. Y así lo haremos, hasta terminar. Y bien, vamos a decorarlas con nuecesita en trocitos, para que se vean lindas, y tengan un sabor delicioso. Y perfecto, así terminamos y nos lo llevamos a hornear. Y bien, vamos a introducir nuestras galletitas al horno, cerramos, y programamos nuestro tiempo. Y perfectamente. Vean cómo crecieron nuestras galletas exquisitas, que se hicieron como unos panecitos riquísimos, esponjosos, y súper, súper saludables. Ahorita te mostraré, su última presentación, de estas galletas maravillosas. Y bien, ya salieron nuestras exquisitas galletas, súper grandes. Y vamos a probar una, primero te voy a enseñar por dentro, las esponjosísimas y exquisitas que están, nuestras galletas de nuez. Y, mmm, muy rica. A ver, mi amor, aquí está mi nietecita preciosa, Kemi. ¿Gustas una, mi amor? Para que le digas al público, qué tal está de buenas. Está riquísima. Ay, qué bueno. Y yo soy Gaby Light, espero que sigas viendo mis videos, y te suscribas a mi canal, para que disfrutes de estas recetas, que son, súper, súper saludables. Te veo en el siguiente video, y muchas gracias. Y hazlas, porque te van a fascinar. Y hasta pronto. Y, ous, Y, 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 Gracias.